La izquierda PRDista se encuentra enojada porque el partido está secuestrado por unos cuantos que buscan solamente dejar a sus personas cercanas en los puestos de elección popular. Y es que achacan que Julián Ricalde, el precandidato del PRD, no hizo las cosas bien conforme a derecho al no renunciar al consejo y que ha dado como resultado el que se deje a un lado a la base del partido. Vamos a impugnar muchas irregularidades. Una de ellas es que Julián Ricalde debe haber renunciado a la presidencia de la mesa directiva del consejo estatal antes del último consejo. Pero no lo hizo meñosamente para poder tener el control de los consejeros vía maiciadas con recursos de la fundación. O sea que él está mafiado con Gregorio Sánchez. El dirigente de la izquierda PRDista señaló que van a impugnar ante las instancias correspondientes, no importando que pudiera haberse afectado a la candidatura de Ricalde o incluso la de Gregorio Sánchez. Lo sentimos mucho, se pueden caer todas las candidaturas, pero eso lo que queremos es que en el PRD prevalezca la legalidad. No podemos hablar de legalidad hacia afuera o exigir legalidad cuando adentro traen un cochinero, Ricalde, Antonio Mecler y María Virginia Córdoba. El problema es que se acercan los tiempos para definir candidatos de manera interna, es decir que cada partido y en coaliciones decidirán los puestos para las candidaturas y es ahí donde el problema se pudiera agravar. Entonces ante esta cerrazón, ante esta negativa, pues nosotros vamos a hacer valer los derechos de los compañeros. También otro punto es el de Carrillo Puerto, donde con el contubernio con Gregorio Sánchez, registraron indebidamente al señor Sebastián Ucllam, siendo convergente cuando ese espacio en el convenio le correspondía al PRD. Pero no solo eso, sino que registraron a Sebastián como PRD cuando Sebastián, hasta el corte del padrón de septiembre de 2009, no aparece como PRD. Con imágenes de Víctor Álvarez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.